Cuatro personas resultaron con lesiones al salirse de la vía con la camioneta en que viajaban y posteriormente se estrellaron contra un árbol que estaba a la orilla del callejón. Los lesionados fueron llevados al Centro de Salud de Nis Gutiérrez. El accidente se registró cerca del poblado de la Germán Pomares, carretera entre Río Blanco y Bocanas de Paigüas, con cámara de Otoniel Mendoza. Les informó David Mendoza.